Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Un incendio se originó en una fábrica de pinturas en la quinta avenida final de la colonia Los Alamos, Zona 6 de San Miguel Petapa. Afortunadamente no hubo víctimas. Las pérdidas son más de un millón de quixales, indicaron socorristas voluntarios, quienes enviaron al menos a 10 unidades al lugar entre motobombas y cisternas. También socorristas departamentales intervinieron en la emergencia. La intervención fue rápida, pues evitó que el fuego se propagara a viviendas y fábricas cercanas. Al llegar al lugar, nuestra unidad contra incendios de Boca del Monte instala un puesto de mando y solicita los recursos pertinentes para acá al lugar. Afortunadamente ya están controlados un 90% sin presentarse alguna persona lesionada. En estos momentos estamos enfriando y removiendo escondros para terminar con esta labor. Noticiero El Vigilante